Diana, contanos de qué grupo, de qué año son ustedes. Somos de Quinto Sociales de la Escuela de Comercio número 51. ¿Qué están organizando para mañana, que es el Día de la Solidaridad? Contanos qué están organizando. Estamos haciendo una colecta solidaria que la vamos a destinar a la Escuela número 600. Vamos a estar mañana acá en el establecimiento escolar de 8 a 12 y a la tarde de 5 y media a 7 y media. Y lo que necesitamos son útiles escolares, fibrones, fibras, papeles, afiches. Porque están organizando una obra de teatro para fin de año y querían ver si también podían conseguir esas cosas. Contanos cómo surge esta idea de parte de ustedes. Justo acá el Día de la Solidaridad, que es el miércoles, y bueno, surge la idea de poder ayudar a gente que lo necesita. ¿Dónde van a estar concretamente mañana? ¿En qué lugar? En la planta baja, ¿se puede ir a la dirección o va a haber ahí, va a haber cajas y va a haber afichas? Vamos a estar nosotras ahí adelante de la dirección con las cajas, todo para ir recibiendo las donaciones de las personas. Recordanos el horario, por favor. Mañana miércoles, ¿en qué horario? Mañana miércoles de 8 a 12 de la mañana y de 5 y media a 7 y media de la tarde. ¿Y lo que puede traer la gente y colaborar con usted y con la Escuela 600? Sí, sí, todo lo que la gente traiga va a ser para la Escuela Número 600. Necesitamos. Necesitamos útiles, escolares, papeles, afiches. Necesitamos disfraces, peluca para su obra de teatro. Y también necesitamos servilletas. Sí, servilletas para la cocina, para el comedor y después para sus otras actividades. Esos útiles escolares, pelucas, disfraces, vestimenta, todo lo que la gente tenga nos sirve.